Bienvenidos a nuestro canal Revista Actual. Antes de pasar a nuestro video, suscríbete a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y compartir nuestro video con tus seres queridos. Los exitosos actores Tuvabu Yugustun Ali y Tergen se unieron después de muchos años, y se convirtieron en los invitados del programa Ajava presentado por Ibrahim Selim. El famoso dúo compartió con el público los emocionantes detalles de su colaboración en un nuevo proyecto. En el programa se aclararon muchas cuestiones curiosas sobre los proyectos de Tuvabu Yugustun y Ali y Tergen. Si bien el dúo compartió detalles sobre sus proyectos, también hicieron declaraciones sinceras sobre sus experiencias y desarrollos profesionales. Si bien el programa creó un ambiente de conversación agradable, el público también obtuvo información sobre el armonioso trabajo de Tuvabu Yugustun y Ali y Tergen. Además, en el programa Ajava se dieron respuestas a preguntas frecuentes sobre la vida personal de Tuvabu Yugustun y Ali y Tergen. Esta conversación sincera permitió a los espectadores aprender más sobre la vida personal del dúo. Esta divertida entrevista de Tuvabu Yugustun y Ali y Tergen en el programa Ajava entusiasmó a sus fans y les hizo esperar con ansia sus nuevos proyectos. Este encuentro, que añadió un nuevo capítulo al éxito del dúo, también tuvo una gran repercusión en el mundo de las revistas. Los populares actores turcos Tuvabu Yugustun y Ali y Tergen mantuvieron una agradable conversación en un programa al que asistieron, incluyendo muchas preguntas sobre el otro y sus propias vidas. Esta sincera entrevista despertó la curiosidad de los espectadores al ofrecer información sobre la vida privada y las carreras del dúo. Por favor mira nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. Una de las partes más interesantes del chat fueron las preguntas específicas planteadas a los jugadores. La habitual actitud tranquila y divertida de Tuvabu Yugustun llamó la atención con sus respuestas a las preguntas. Específicamente, ¿cuál es tu lado más oscuro? Su respuesta a la pregunta no estaría oscuro si te lo dijera y hizo reír al público y despertó curiosidad. En esta parte del programa, Tuvabu Yugustun y Ali y Tergen se hicieron declaraciones sinceras sobre sus características, métodos para afrontar las dificultades y su desarrollo personal. Esta sesión de preguntas y respuestas brindó a los espectadores una mirada interna a la vida privada de los actores, brindándoles la oportunidad de conocerlos mejor. Además, las preguntas que se hicieron en el dúo estuvieron entre los momentos interesantes de la conversación. De esta manera, se obtuvo información sobre la profunda amistad y cooperación entre Tuvabu Yugustun y Ali y Tergens. La sinceridad y naturalidad de los actores hicieron que esta larga, y amena conversación dejara una impresión positiva en el público. La famosa actriz Tuvabu Yugustun hizo sinceras declaraciones sobre la maternidad en un programa al que asistió. Al compartir sus experiencias emocionales después de convertirse en madre, Yugustun compartió con el público los momentos en los que se sintió fuerte, y los momentos en los que tuvo dificultades por el otro. Cuando se le preguntó sobre los momentos más fuertes, y más débiles de su vida como madre, las respuestas de Tuvabu Yugustun impresionaron profundamente a la audiencia. Voyugustun expresó que puede lograr cualquier cosa cuando se siente fuerte, y enfatizó que asumir las responsabilidades de ser madre la hace fuerte. Sin embargo, el actor, que tocó el corazón de los espectadores con un emotivo recuerdo, compartió sus momentos difíciles con la afirmación, morir no es tan fácil como solía ser. Esta declaración hizo pensar a la audiencia, señalando las dificultades emocionales que experimentó Tuvabu Yugustun con su experiencia de maternidad. Estas sinceras declaraciones demostraron que Tuvabu Yugustun no solo es una actriz exitosa, sino también una persona real. Voyugustun, quien compartió sinceramente las complejidades emocionales de la maternidad, hizo que la audiencia emprendiera un viaje emocional. Este episodio del programa generó un gran impacto en el mundo de las revistas al abrir una ventana especial al mundo interior del actor. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós. Y Gracias por ver el video